El Levanta ha visitado en el día de hoy los hospitales de Manises, el clínico, el doctor Peset y la Fede Valencia. Tradicional visita a los niños y niñas en estas fechas previas a Navidad con una amplia representación de las diversas secciones del Levanti Uniones Deportivas. Siempre emotivo, siempre bonito. Hablaba uno de los capis del primer equipo masculino, Sergio Postigo. El poder venir a sacarles una sonrisa a los chicos que están aquí en esta situación, en el hospital, que nunca es agradable, pues para nosotros es un orgullo el poder darles esa alegría e entretenerles un ratito, que yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Hola Héctor, hola guys, ¿qué tal? ¿Qué tal campeón? Hola. ¿Te has portado bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, qué fuerte. Un saludo más, que te vamos a pedir un regalo para ti, ¿vale? Tranquilo. A ver, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!